Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ceci Madero de la Agencia de Conversión Marketing en Monterrey y el día de hoy te quiero platicar sobre mi experiencia trabajando a distancia durante casi ya 6 años con todos mis equipos de trabajo y con mis clientes. Debido a este tema del coronavirus, me parece importante poderte dar estos consejos ya que a lo mejor tú estás en una situación en la que te mandaron a trabajar a tu casa o eres líder de equipo y te toca gestionar tu equipo a distancia. Así que creo que esta experiencia te puede ser de utilidad. Bueno, primero que nada te quiero recomendar la parte de la comunicación efectiva. Cuando trabajamos a distancia, pues hay muchos elementos de la comunicación que no vas a poder tener como por ejemplo la gesticulación o el hecho de poder tener a una persona y poderla explicar en privado si es que alguien no entendió algo. También puedes observar los gestos de las otras personas al momento de querer explicarle algo y te das cuenta cuando alguien realmente no está entendiendo las instrucciones. A distancia pues no tenemos esos privilegios. Así que bueno, lo que te voy a recomendar es que al momento de que tú pases una instrucción trates de ser lo más claro posible pero también lo más conciso posible. Partiendo del hecho de que a nadie le gusta leer un kilómetro de texto pues tenemos que ser muy claros en la comunicación pero muy directos. Entonces si vas a redactar tus instrucciones por correo te recomiendo que tengas muy claro cuál es el objetivo de lo que vas a comunicar y enfocarte únicamente en ese objetivo dando instrucciones como te digo lo más claro posible y elaborado pero también conciso. Es decir, utilizar solamente las palabras que son necesarias sin rebuscarle y sin repetir las cosas una y otra vez a lo largo del correo. Si vas a utilizar la comunicación a través de WhatsApp puedes valerte también aparte del texto puedes utilizar las herramientas de audio y video para poder pasar tus indicaciones. Hablando de WhatsApp te voy a recomendar también que utilices mucho la tecnología. Hay muchas aplicaciones que te pueden servir. Por ejemplo, si tú quieres tener juntas a distancia puedes utilizar WhatsApp que realmente a mí no me encanta porque siento que se traba un poquito cuando hacemos videollamadas pero también está Google Hangouts que es gratuita y Zoom que también es gratuita. Bueno, al menos los primeros 40 minutos ya si más adelante quieres una junta más larga puedes hacerlo o cortar la llamada y volver a empezar o bien pues comprar ahora sí un paquete mensual que te va a servir durante este tiempo. Hay otros elementos como por ejemplo Microsoft Teams que son muy efectivos para llevar a cabo la comunicación a distancia. La recomendación que yo te hago es que elijas una herramienta que tu equipo ya se sienta familiarizado con ella para que no tengan que pasar por una curva de aprendizaje y que pierdan tiempo en lo que es este proceso de adaptación. Yo por eso utilizo mucho WhatsApp de Facebook ya que por ejemplo mis equipos todos utilizan WhatsApp pero sobre todo mis clientes. Te platico cómo lo hago yo. Yo tengo un grupo general en donde tengo a todo mi equipo y donde mando indicaciones generales, felicitaciones y comentarios grupales. También tengo subgrupos en donde está el gerente de operaciones con cada uno de los participantes del equipo en donde mandamos indicaciones puntuales nada más para esa persona y sus clientes. Y también tengo muchos subgrupos en donde están nuestros clientes con su área de trabajo. También pueden involucrar personas de fuera. Está mi gerente de operaciones y está la persona que está encargada de esa cuenta, mi asistente y yo. Así que todos estamos comunicación continua entre las diferentes situaciones y se hace en subgrupos que te llevan a grupos un poquito más grandecitos y al grupo general. De esta manera pues yo gestiono cada uno de los temas por separado y se pueden ir juntando a través de los diferentes grupos en donde estén solamente las personas interesadas en las temáticas particulares. No hay necesidad de meter personas que no están dentro de los temas o que no van a poder aportar cosas de valor dentro de esos grupos. También una cosa que te recomiendo es que si una persona ya no debe de participar en un grupo, pues lo saques. Yo sé que a lo mejor se siente raro decir que vamos a sacar a alguien de un grupo, pero no es necesario estarle saturando el WhatsApp a una persona que ya no participa dentro de las actividades. Así que te recomiendo que en esa parte pues cortes cuando sea necesario cortar. Y bueno, eso si vas a utilizar WhatsApp es como lo hago yo, pero también como te digo hay otras aplicaciones que te pueden ser muy útiles para esto. Lo importante es que involucres la tecnología y que no se pierdan temas como por ejemplo las felicitaciones o la retroalimentación. Las felicitaciones se hacen en el grupo general que te platicaba y la retroalimentación en un grupo individual. También es importante que veas cosas como emojis, stickers y ese tipo de cuestiones que te pueden ayudar a generar las emociones que no vas a poder generar porque no los tienes en presencial. Y bueno, pues por último también te quiero recomendar que tengas claros cuáles son los objetivos de tu equipo. Es muy importante que veas que en un esquema a distancia no se trabaja precisamente por tiempo. Es decir, no es que la persona vaya a llegar a hacer check-in en su trabajo a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde con una hora de comida. Esto es en un esquema presencial y tradicional. En un esquema a distancia lo que yo te recomiendo que hagas es que lo hagas por objetivos. Que tenga la persona muy claro cuál va a ser su objetivo diario y semanal. De esa manera también se motivan las personas ya que van sintiendo que van cumpliendo y que están siendo productivas por día y por semana. Si las personas cumplen con sus objetivos semanales puedes hacer alusión de ello a través del grupo general para que se motiva y se sienta que realmente fue reconocido su trabajo. Y también los objetivos diarios. Tú como líder primero tienes que saber qué es lo que esperas de tu equipo durante esa semana. Comunicarlo claramente a través, como te digo, puede ser por medio de un correo o incluso por medio de WhatsApp. Que la persona tenga claro qué es lo que se espera de ella y que pueda trabajarlo sin ningún inconveniente. a distancia. Ahora, esta siguiente parte del mensaje es para las personas que están trabajando desde casa y es la primera vez que lo hacen. Te vas a topar con situaciones, sobre todo si eres mamá o papá, en donde tus hijos, sobre todo que no van a ir a la escuela, pues van a sentir como que mamá o papá está en casa y pues tenemos tiempo de calidad con la familia. Tienes que hablar con ellos, tienes que hablar con tu familia y hacerles entender que el hecho de que estés en tu casa trabajando no es equivalente a que sea como fin de semana o vacaciones, sino que realmente tienes que dedicar tiempo y concentrarte en tus actividades laborales. Esto te va a ayudar muchísimo para que ellos entiendan y puedas realmente trabajar. Y también tú puedes entender a qué hora es cortar y a qué hora es comenzar. Bueno, pues espero que la experiencia de la agencia te sirva en esta situación. Cualquier duda me puedes mandar un mensaje directo y si quieres platicar conmigo de cualquier otro tema, también con mucho gusto te contesto por mensaje directo, inbox o email.